La primera noche de carnaval y todo un éxito, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un éxito ver tanta gente, la verdad que no pude mirar nada de lo que es los disfraces, las carrozas, no pude mirar lo que es la comparsa, pero bueno, la gente se llega hasta acá y nos dice que es muy lindo y que está muy bien organizado. La cantina está trabajando también muchísimo. Sí, tenemos dos cantinas y estamos trabajando a pleno, a pleno, a pleno. ¿Y cuánta gente más o menos estiman que habrá? Creo que alrededor de 4.000 me dijeron, que la gente que está caminando nos dijo que había más o menos estipulado a esa gente. Año a año se tratan de ir renovando, cuesta económicamente todo, por supuesto, pero incorporaron lo que es la matucada, también la murga con trajes, se vio todo muy lindo. Sí, la verdad que sí, que año a año va costando, pero creo que bueno, este gran grupo de gente que tenemos acá atrás y desde el delegado, los empleados, las chicas, de los peos y toda la comisión hace mucho trabajo para que esto se vea así como está hoy. Muy linda malla en Teriza que se ha puesto la otra señorita con esa malla floreada. Mirá qué tierna está. Hola, contá no, ¿cómo la estás pasando? Bien, lindo, la verdad que lindo. ¿De dónde sos? De Casares, hace poquito que estamos. ¿Qué fue lo que más te gustó en esta noche? Todo, la verdad que todo, la gente, que es divertida. ¿Y mucha gente se reunió en el día de hoy? La verdad que sí, muchísima gente, sí. Por ser el primer día... ¿Vas a venir el resto de las noches? Sí, sí. ¿Con quién viniste acompañada? Con mi esposo. Bueno, me alegro, muchas gracias. La verdad que lindo, sí, la verdad que lindo. Demasiado. Está muy flojo. ¿Por qué? Porque no hay disfrace, hay poca gente disfrace. ¿Es de aquí de Smith? ¿Eh? ¿Es de aquí de Smith? No, no, de Carlos Casares. No, no. No, me voy de conforme. Este año me voy de conforme. No creo que venga más. ¿Y las chicas de la comparsa le gustó? No, no, la comparsa sí. Hay cosas que sí, dos o tres cosas nomás. Después no hay más nada. ¿Con quién vino acompañado? Con mis señoras y con unos amigos. Me gustó la comparsa que pasaron las chicas, pero faltaron los chicos. Para ver nosotras, ¿no? Para el sábado que viene. ¿Y qué más le gustó de esta noche? Todo. ¿Quién? ¿Se quedan al baile? Sí. Lógico. ¿Son de aquí de Smith o de Casares? ¿Cómo? ¿Son de Casares? Somos de Casares, sí. ¿Y suelen venir aquí al carnaval? Y el próximo viene mis hermanos de Buenos Aires, que les re encantó. El año pasado vinimos también. ¿Sos de acá de Smith? No, de Monkuzuma. Vecina. Es vecina, sí, pero muy lindo. ¿Venís siempre acá a los carnavales? Sí, cuando se puede, sí. Aparte soy entrerriana. ¿De qué tenés el carnaval? El carnaval a full. ¿Y qué es lo que más te está gustando esta noche? Todo, todo está lindo. Todo. Lo que es la comparsa también está muy buena. Está muy buena, sí. ¡Quiero un bello! ¿Y ahora te vas a quedar a escuchar la música? Sí, sí, todo. Muy bien, muy lindo. ¿Es de aquí, de la localidad Smith? Sí, soy de la localidad de Smith. Soy de Buenos Aires, pero vino a vivir a Smith. ¿Qué es lo que más le está gustando en esta noche? Sí, todo. Está muy lindo. Mirá qué tierna, Javi. ¡Va a remarol, baile del caño! ¡Allí va, tomando un vasito de agua! Lo que se recauda va para la sociedad de fomento. ¿Cómo es, digamos, todo ese tema? Sí, lo recaudado en este carnaval, siempre lo que se recauda en la comisión de fomento se destina al pueblo. Este año lo vamos a destinar a comprar un camión para armar un regador. Y esta noche, Marisol, ¿qué nos espera? ¿El show? Sí, mirá, a la una se tira la bomba, que termina el carnaval, y bueno, de ahí nos pasamos al salón de la comisión de fomento para el baile con el grupo La 20. Y van a hacer una serie de noches más, así que la gente que vea esta nota, por supuesto, puede venir. Sí, tenemos tres noches más, nos quedarían. Así que seguramente van a salir con alguna disfraz nueva, alguna carroza nueva, porque siempre es como que la primera noche después se motivan para seguir haciendo cosas. Y bueno, la semana que viene tenemos los embajadores la cumbia, después el otro sábado tenemos noche de luna y terminaríamos con los ex reyes del cuarteto. ¡Vamos, me acompañamos con los ex reyes del cuarteto! ¡Arry, arry, arry, eh! Gloria, faltas en el aire, falta tu presencia, calidad y ausencia, faltas en mi boca, que sin querer te cumpla. Me gustan las medias que tiene el hombre, ¿eh? Una medias verde, ¿sí? Y tanto ador en el campo, venida por el color de los...